Muchas personas se van a molestar contigo y no te van a tratar igual. Tan pronto comiences a hacer lo mejor para tu vida. Otros simplemente se alejarán y te dirán que has cambiado. Incluso podrán llamarte hasta egoísta y te podrán decir que solamente piensas en ti. Pero si quien te lo dice estuviera haciendo lo mismo con su vida, estaría muy ocupado tratando de alcanzar sus metas y no le sobraría tiempo para estarte criticando. Pero lograr tener éxito y progreso conlleva superar muchos obstáculos y muchos fracasos. Y en ocasiones uno de los más grandes es aceptar que deberías dejar atrás a todo aquel que aunque le tengas cariño, amor, aprecio, simplemente no entiende que nacimos para triunfar y ser felices. Y que en lugar de señalarte o decirte que has cambiado para que no crezcas y los acompañes en su estado de conformidad, deberían verte como ejemplo, entender que solo tenemos una vida. Que los años que tienes son los que ya no tienes y que debemos hacer de nuestra vida misma una maravillosa filosofía para el viaje.